¡Negro de mierda! El discriminador tiene otra tonalidad de piel o pertenece a una clase social distinta que al que discrimina, pero basta con que perciba que sí para marcar la diferencia a través de la violencia, a través del ya famoso, tristemente célebre negros de mierda. Dos hechos de este fin de semana nos llevan a pensar, a reflexionar un poco acerca de esto y sobre lo profundamente incorporado que nuestra sociedad, o al menos un sector de la sociedad, tiene metido esto, el negros de mierda. Por un lado, el fin de semana, en Las Cañitas, acá en la ciudad de Buenos Aires, un hombre de entre 45 y 50 años aproximadamente decía lo siguiente. Bueno, ahí estaba, muy exaltado este hombre. Esto se da durante una pequeña manifestación que hubo el fin de semana, ahí en Las Cañitas, en un café de una agrupación llamada Judíos por Palestina. Porque en ese café, aparentemente hace una semana había habido un episodio donde una persona que portaba la bandera palestina había recibido algunos improperios y bueno, lo habían sacado del lugar. Pero más allá de eso, lo importante era señalar la reacción de esta persona que ustedes la escucharon recién, no hace falta describir mucho más. Por otro lado, también se difundió el fin de semana, aunque el episodio ocurrió el martes pasado, en un club de golf en Pinamar, Lynx se llama el club de golf. Una mujer, Silvia Alejandra Lopresti, de 61 años, que de hecho tiene una casa ahí cerquita, un duplex cerca de este golf y ella va siempre ahí a ese lugar, al golf, a tomar mate. Hace mucho tiempo va y como hay verde, se pone ahí a un costado a tomar mate. Y de repente, bueno, ella cuenta lo siguiente. Yo siempre voy ahí a caminar, esta vez fui con mi amiga, fuimos a caminar, a pasear, descalzas, no había nadie. Estábamos paradas ya por el costado y empezamos a notar que tiraban pelotas demasiado rápidas. Empezaron a volar las pelotas más rápido, una le pegó cerca a Adriana y nos quedamos al costado. O sea, los empezaban a agredir, quienes empezaban a agredir, mientras ellas no estaban haciendo nada, ni molestaban a nadie, era una pareja de golfistas, se llaman Celeste López y Mariano Girini, tienen una farmacia, de hecho, allí en Pinamar, y empezaron a agredir a estas dos mujeres que no estaban haciendo absolutamente nada. Pero la cosa incluso pasó a mayores, porque hay videos y también Lopresti lo cuenta de la siguiente manera. Cuando pasó este matrimonio, empezaron a gritarnos de que si no sabíamos la diferencia entre un campo de golf y una plaza, que si éramos del conurbano, si éramos negras, si éramos... Que ellos pagaban 50 mil dólares. Yo me reía de todas las cosas que decían y, bueno, cosas... Empezaron a gritar ratas. Sí, ratas, váyanse, ratas negras. Y ella sacó el... No, sacó, no, tenía el palo de golf en la mano y directamente lo partió en la cabeza. De hecho, después fue a un hospital, tenía algunas lesiones, por suerte nada grave, y por supuesto, esta mujer, Lopresti, ya hizo la denuncia penal correspondiente a estos dos violentos. Pero dos hechos que tienen similitudes el fin de semana. Una cuestión más que quiero agregar, que contaba Lopresti, que esta pareja le decía, esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate. Como si Ostende fuera un lugar, de acuerdo a la percepción de estas dos personas, a donde tiene que ir gente distinta a ellos, que supuestamente están en un lugar superior. A eso hacía referencia este tipo de agresiones, que además lo grave es que pasó a lo físico, como ya acaba de contar la propia Lopresti. Pero en los dos hechos, tanto en el de Las Cañitas como en el de Pinamar, aparece el negros de mierda. Y en los dos, también, la idea de que hay gente que no tiene que estar ahí. Porque no son como yo, porque no pertenecen, porque vienen a ensuciar un supuesto paraíso. En definitiva, porque son, de acuerdo a estas personas, negros de mierda. Claramente esto es lo que podemos llamar un discurso de odio. Y es preocupante que esto exista, pero está muy extendido, mucho más de lo que pensamos probablemente. Hay un trabajo que hicieron hace poco en la Universidad Nacional de San Martín. Es un libro pequeño, se llama Discursos de Odio, el impacto en los colectivos vulnerables. Y en un momento dice lo siguiente, la discriminación trabaja a condición de que sea olvidada la compleja trama de relaciones sociales, políticas, económicas e históricas que operan tácitamente a través de ella. Una reflexión de este tipo permite evitar abordajes ingenuos frente a las prácticas discriminatorias, como meras excepciones, exabruptos o desvíos. Es decir, claramente no son exabruptos ni excepciones lo que escuchamos en estos dos hechos citados. Simplemente que en esta oportunidad se dieron casi en simultáneo y que además en los dos casos hay video. Y entonces se corrobora. Pero imagínense ustedes la cantidad de veces que esto se repite por día en la Argentina con esto de negros de mierda. Estos violentos de Pinamar y también los de Las Cañitas, está claro además que no son originales, que su línea de pensamiento tiene cierta continuidad histórica en la violencia contra otros indeseables que supuestamente arruinan un estado de cosas. Ya sea en su momento los pueblos originarios o en aquel momento mal llamado indios, los gauchos, los inmigrantes, los cabecitas negras y así su ruta hasta el día de hoy hasta los negros de mierda. Extender esto no tiene mucho sentido, pero entender así la discriminación como algo profundamente arraigado y extendido a lo que está entre nosotros y que hay que combatir, le da verdadera dimensión a estos actos más allá de lo episodico.